hola amigas y amigos qué tal en esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima moderna y súper elegante cartera de la marca michael kors el nombre de este modelo es cooper viene con sus etiquetas viene con sus protecciones le hemos quitado ya la mayoría para poder ir directo al grano de este vídeo esta es una cartera que incluye un tarjetero interior el cual como pueden ver se adapta perfectamente al lateral y es totalmente extraíble si lo quieres traer está muy bien y si no lo quieres traer también lo puedes hacer y tener una cartera un poco más delgada como pueden ver esta cartera destaca por una parte frontal de rayas diagonales muy muy modernas en un contraste muy muy moderno y también un repujado de mk al frente que hace que destaque y esta cartera sea única en su categoría como pueden ver también cuenta con el estampado mk tanto en la parte frontal como en la parte lateral vamos a verla por adentro amigas y amigos el interior viene en color negro también cuenta con el michael kors grabado como cualquier cartera original también cuenta con espacios a mí lo que me gusta de esta cartera vamos a quitar un poco las protecciones para que puedan verlo con un poquito de mayor detalle a mí lo que me gusta esta cartera es el contraste de colores realmente es una cartera muy moderna vean lo hermoso que se ve y el contraste es lo que hace que esta cartera realmente valga la pena sin contar los detalles como el repujado de mk esta es la primer cartera amigas y amigos que yo hago un vídeo y que tiene este detalle en la parte central y la verdad creo que es algo único que hace que valga muchísimo la pena aquí hay un compartimento para almacenar de este otro lado hay otro compartimento para almacenar como pueden ver igual compartimentos para tarjetas e identificaciones y ojo esta tarjeta tiene doble espacio para almacenar billetes o tickets que la verdad eso es algo muy cómodo porque pues puedes tener por separado en una misma cartera diferentes compartimentos esto es algo muy 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 práctico muy bueno y bueno el diseño ni se diga realmente es un diseño muy bonito el tarjetero como pueden ver hace juego en el color y cuenta también con el estampado mk en ambas partes está grabado el michael kors en la parte de afuera y en la parte interior también viene en color negro y también tiene el grabado de michael kors así como un window id ideal para identificarse sin contacto en estos días eso es esencial y más compartimentos de almacenaje también cuenta con un compartimento interior y sin lugar a dudas amigas y amigos este esta cartera va a ser tu aliado en todos los días en tu en tu look de todos los días es una cartera que vale muchísimo la pena y la tenemos con un súper súper descuento en mercadolibre amigos de mercadolibre les enviamos un súper saludo y esperamos